La invitación y el llamamiento a la gente para que el domingo 22 acudan a nuestra tercera marcha y carrera por la esperanza frente al cáncer de mama, que es el tercer año que lo celebramos aquí en Cotillo. Esperamos que sea un día emocionante, para nosotros desde luego desde la asociación lo es, porque es un acto en el que nos juntamos mujeres que hemos pasado por la enfermedad, con familiares, con gente que nos apoya y es un momento emocionante el luchar de manera simbólica por las que han pasado por la enfermedad, por las que lo están pasando ahora, por las que ya no están entre nosotros, hacerles un pequeño homenaje y por las que vienen para favorecer que ellas se encuentren en unas condiciones mejores por las que pasamos nosotros. Una causa solidaria pero también deportiva y como consejero de deportes quería destacar el papel que juegan también todas esas asociaciones que sin tener en su objeto social el deporte como finalidad única, en este caso es más un objetivo sociosanitario de la salud, sí es cierto que utilizan el deporte como herramienta para poder llegar a esos fines. Me consta no solamente con el desarrollo de este evento como es la carrera solidaria contra el cáncer de mama, sino también con actividades deportivas que de manera regular ya promociona esta asociación española contra el cáncer aquí en Fuerteventura. Una marcha de carreras frente al cáncer de mama, un placer y sobre todo hacer llamamiento por parte del Ayuntamiento de la Oliva a la participación por parte de la ciudadanía porque creo que es importantísimo el apoyo, tratar de aquí que bueno, tanto la Consejera de Bienestar Social como toda la institución está en el apoyo firme y bueno, agradecer a la Asociación Española contra el Cáncer en Fuerteventura por esta organización y esta tercera edición en el municipio de la Oliva, de la mano con ellos obviamente y estaremos para apoyar. Primero que nada agradecer a esta Asociación contra el Cáncer la gran labor que hace y desde el Ayuntamiento de la Oliva, desde la Consejería de Servicios Sociales como no puede ser de otra manera, estamos siempre apoyando esta marcha, carrera que se celebrará el domingo y a los que invitamos a toda la ciudadanía a participar porque al fin y al cabo es una muestra más en apoyo a estas personas que están sufriendo el cáncer de mama o lo hayan sufrido. Es un acto que se puede venir en familia y pueden participar, lo cual desde aquí del Cotillo, desde el Ayuntamiento de la Oliva, le digo a la ciudadanía que participe y apoyen a estas personas que están pasando por estos momentos o lo han pasado.